Miembros de la policía desalojaron a empujones al periodista Carlos Fernando Chamorro, director de los medios de comunicación confidencial y esta semana, a la defensora de derechos humanos Vilma Núñez y a reporteros, quienes participaban en una conferencia de prensa en las afueras de las instalaciones de estos medios independientes, a dos años de haber sido confiscados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante el pronunciamiento para demandar libertad de expresión y de prensa en el país, fuerzas antimotines se presentaron al lugar e interrumpieron el acto de manera abrupta, seguido se abalanzaron contra los presentes para expulsarlos del sitio. El exreo político y líder campesino Medardo Mairena denunció ante la Fiscalía al primer comisionado y director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, por los delitos de Abuso de Autoridad. La queja también la hizo contra el jefe de patrulla del Complejo Judicial Ayax Delgado, el comisionado general Vladimir Cerna, quien ha dispuesto patrullas de la institución para seguirlo día y noche y negarle la salida a otras ciudades del país. Medardo Mairena explicó que la denuncia la interpuso porque se considera un secuestrado político y la policía siente odio contra los campesinos. Los denunciantes esperarán 20 días para obtener una respuesta por parte de la Fiscalía. De lo contrario, procederán a elevar el reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió una vez más en contra de Estados Unidos y países de Europa, a los que calificó de fascistas y de practicar terrorismo de Estado. El dictador calificó a esos países de enemigos, de creerse los dueños del planeta y de establecer una nueva hegemonía donde imponen sanciones y pisotean las leyes internacionales. Las declaraciones fueron dadas durante la intervención en la cumbre número 16 de la denominada Alianza Bolivariana para los Polos de Nuestra América, ALBA-TCP, la que se realizó de manera virtual. El productor de televisión Nelson Sequeira Rodríguez, de 37 años, fue víctima de agresión y robó por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, quienes la madrugada del 13 de diciembre allanaron su vivienda de forma ilegal en el barrio El Riguero, en Managua. El joven, que se encarga de producir el programa del comentarista opositor Jaime Arellano y de la plataforma La Mesa Redonda, denunció que los oficiales llegaron a la una de la madrugada a su casa y, frente a su esposa e hijo menor, lo golpearon y advirtieron que dejara de hacer lo que estaba haciendo, porque en la segunda ocasión lo iban a llevar preso. Sequeira confirmó que los operadores del régimen se le llevaron una computadora, su billetera, un celular y el disco duro de las cámaras de seguridad. Estados Unidos dio inicio este lunes a la jornada de vacunación contra el COVID-19. Una enfermera de Nueva York fue la primera en ser inmunizada con las vacunas elaboradas por Pfizer. En esta primera etapa se inmunizará a 3 millones de habitantes y se priorizará a trabajadores de la salud y residentes en asilos de ancianos. A finales de año se prevé la disponibilidad de unas 40 millones de dosis. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.